en esta llamada explicamos cómo son las inversiones en índices sintéticos cómo se puede operar cómo se ve el gráfico y además de eso de nuestra academia educativa de cómo puedes iniciar y empezar a ganar con nosotros ok recuerda que si aún no tienes su cuenta de inversión en el broker terif en el que utilizamos para índices ve a la descripción o al primer comentario hasta la cuenta para que desde hoy puedas empezar a invertir puede hacerte una cuenta de práctica y también una cuenta real depositar desde 10 dólares puede depositar y ya puedes empezar a generar así que mira todo el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo estás hoy vamos a dar una prueba gratis de inversiones a cuántos de ustedes les quiero hacer una pregunta cuánto de ustedes les gustaría generar dinero desde su celular vamos a caer echado un yo ya llegamos a 200 ok como a caer echada un yo salí te gustaría tomar tu celular y convertirlo en un cajero automático muy bien hoy vamos a estar enseñándote cómo lo puedes hacer de una manera gratuita el día de hoy yo le voy a estar dando el contexto de negocio luego vamos a tener acá un experto que nos va a estar mostrando en vivo cómo se ve el mercado cómo funciona cómo puedes invertir así que hoy es una prueba gratis si tú ya has visto el negocio de addition you que nosotros promovemos ok hoy es una excelente es una excelente llamada que puede estar en línea para que conozcas ya un poquito más de fondo verdad como es que como es que ganamos y bueno si es el caso que tú no me conoces me quiero presentar mi nombre es danilo delgado tengo 28 años de edad soy de san jose de costa rica y soy una persona completamente normal de hecho hace un tiempo yo estaba trabajando en un call center y estación de ingeniería civil para estaba haciendo eso porque mis padres me dijeron yo creciendo tenía grandes sueños grandes metas grandes aspiraciones guama que he echado cuánto de ustedes tienen grandes sueños y grandes metas y grandes aspiraciones yo sé que eso no tiene nada que ver con inversiones pero te lo quiero mostrar porque ya sea que seas inversionista en mercados financieros con bienes y raíces debe de tener hambre debe de tener sueños yo tenía sueños y metas y mis padres me dijeron yo voy a estudiar besa con título y de conseguir un empleo cuántos de ustedes dijeron eso yo empecé a hacer eso yo estaba trabajando en un call center esta nigería según yo verdad estaba haciendo lo que la sociedad y mis papás me dijeron que yo tenía que hacer para ser exitoso pero llegó un punto en el que me harté verdad a todas las 220 personas que están acá cuántos de ustedes han sentido hartos en algún momento cuántos de ustedes en algún momento han estado acá y han dicho estoy harto quiero ganar más quiero viajar quiero vivir la vida de mis sueños cuántos de ustedes se han sentido así yo estaba así y para qué te muestras porque te digo todo esto porque hace ocho años yo estaba justo tal vez como hoy tú vas a ver yo estaba en facebook está bajando y un amigo publicó un gráfico y yo pensé que era un electrocardiograma verdad que es ese gráfico que son esas líneas no entiendo nada y me dijo van y lo estoy invirtiendo en línea justo lo que vas a ver hoy prueba gratis de inversiones y le estoy invirtiendo en línea y yo estás invirtiendo como como que se invierte en línea yo cuando la palabra inversiones yo no sabía cómo invertir y estás invitando en el celular para si está un poco escéptico pero le dije cómo funciona me conectó un zoom como éste tal cual como ese tú estás acá viendo la información me conecté y desde ahí mi escepticismo se quitó porque entendí cómo funcionaba me inscribí a una manera de educarme y gracias a esa decisión para mirar gracias a las inversiones lo que yo antes generaba en dos o tres años de empleo lo estamos generando hoy semana tras semana como que ha echado yo si quieres conocer el secreto de acá y somos 250 personas yo creo que pasa que he echado un yo si quieres conocer el secreto cómo es que invertimos cómo es que lo hacemos en cinco minutos en cinco minutos vas a estar viendo un gráfico donde estamos a explicar cómo lo hacemos dónde invertimos dónde entramos y cuánto puedes llegar a generar pero antes de eso te quiero mostrar cómo es que te vas a educar porque lo que yo entiendo es que para poder ganar primero tienes que aprender para poder generar ingresos tú debes de saber más dicen que lo que diferencia una persona clase media y pobre y una persona con éxito es verdad exitosa y con dinero y finanzas es qué información tiene cuál información tienes en tu mente cuántas habilidades tienes entonces cómo vamos a adquirir esas habilidades en estos cinco minutos te lo quiero explicar las vamos a adquirir por medio de una compañía que se llama en visión y ahora la palabra en visión y verdad en español significa visualizarse entonces el objetivo de la compañía ya llegamos a 250 personas ya casi nos vamos a quedar sin cupos así que no te salgas de la llamada y escríbelo a todas las personas que están esperando que en visión significa visualizarte y lo que es es salud y riqueza acá donde vas a aprender a invertir la llamada de hoy de inversiones lo vas a aprender acá ahora ellos todos fueron los fundadores de la compañía y van tapé y david y monite juntos ha generado más de 140 millones de dólares familia yo he visto cuentas de acciones de ellos de inversión en acciones conversión en trading de más de 234 millones de dólares ahí generándole un retorno mensual forma que he echado un 7 cuánto usted le gustaría asociarse con estos dueños que han generado y que tiene esas cuentas de inversión forma que en el chat un yo 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 sé lo que debe estar con uno de ellos y que me muestre mira danilo hoy me generé 30 mil dólares todo lo en inversiones forma que he echado a cuántos de ustedes les gustaría poder aprender de ellos ellos montan la compañía ok y ellos la montan con dos enfoques un enfoque de salud que hoy no vamos a hablar de eso porque hoy es prueba gratis pero tenemos una línea de salud y montan una línea digital que aquí es donde entra lo que vas a ver hoy que son las inversiones pero igual te lo quiero comentar porque algunos de ustedes pueden estar acá conectados y les puede llamar la atención tenemos una línea de tecnología tenemos una línea de finanzas una línea de marketing que al final toda la un poquito de marketing pero también tenemos una línea de bienes y raíces yo considero que una de las claves hoy vas a ver cómo invertir en mercados financieros y en eso nos vamos a enfocar pero una de las cosas de ser un gran inversionista es también saber diversificar entonces puedes estar generando por mercados financieros pero también puedes estar generando por bienes y raíces entonces nosotros acá te damos una educación para que puedas invertir en bienes y raíces para que pueda generar dinero con propiedades aunque no sean tuyas vamos aquí en chau7 yo se le gustaría más información al respecto verdad si usted quiere más información de bienes y raíces luego de la llamada le dice a la persona y también me gustaría ganar por bienes y raíces porque hoy nos vamos a enfocar 100% en inversiones de mercados financieros pero eso también te puede llamar la atención ok y ahora sí tenemos lo que lo que más nos interesa que es la parte de inversiones yo te voy a explicar qué es lo que damos y luego un experto nos va a explicar ahora sí en vivo cómo es que se invierte ahora nosotros acá en el vídeo nos enfocamos en tres pilares ok pongamos aquí en el chat un 3 si tú entiendes que nos enfocamos en tres pilares y es lo que te voy a dibujar el día de hoy acá verdad en la pantalla el primer pilar que nos enfocamos es el pilar de la educación ahora porque la educación y es el pilar más importante a mi mentor me dijo danilo si tú le das un pescado a un hombre que lo vas a alimentar por un día pero si tú le enseñas a pescar tú lo vas a alimentar por toda una vida y yo dije ya entendí tengo que educarme donde nuestro principal pilar acá es la educación o sea que ustedes entre al negocio el día de hoy y que aprenda que aprenda cómo invertir que tenemos más de 200 vídeos grabados familia tenemos seis horas diarias y a veces hasta siete y quiero que quiero lo quiero anotar acá porque es súper importante 200 vídeos y hasta siete horas diarias de educación en vivo familia pongamos en el chat un 7 si usted cree que con siete horas diarias puede aprender aunque sea un poquitito no para aprender un poquito para aprender un montón tenemos más de cuatro educadores a nuestra disposición que no basta nos van a estar enseñando ok invierta acá invierta ya verdad lo que usted va a ver hoy con el experto verdad ellos nos lo enseñan siete horas diarias es brutal la educación que tenemos entonces usted va a aprender y usted está conectado acá y dicen pero cómo va a aprender a invertir una de ustedes dentro del equipo va a aprender a invertir se lo aseguro porque porque tenemos la educación el segundo principio es un principio de riqueza que se llama el apalancamiento y el apalancamiento es como tú puedes utilizar el dinero el tiempo o el conocimiento de alguien más a tu favor los millonarios lo usan todo el tiempo crean sistemas invierten en empresas ponen a trabajar su dinero se apalancan de otras personas ahora que aprendí yo acá y más de la pregunta cuánto usted le gustaría apalancarse del conocimiento de un experto poco más que en el chat mientras aprende o sea usted está conectado se está aprendiendo usted está con su cuadernito de da juicioso como dicen en colombia fue como escribiendo aprendiendo pero mientras aprende tiene a profesionales que llevan cinco diez años de experiencia que están metidos en una computadora no sé diez horas al día aprendiendo invirtiendo le manda un mensaje y le dicen invierta aquí ponga este monto y erre acá cuántos de ustedes familia si hay alguien que lleva años de experiencia que ha ganado un montón y que le dice usted dónde invertir hay que ser un poquito como que falte algo verdad un tornillo ahí para no para no seguir al experto eso es lo que hacen los expertos es como le da una pregunta si llega donald trump mañana un experto en bienes y raíces y le dice hey invierte acá en esta propiedad tú invertirías con donald trump obviamente sí porque él sabe es exactamente igual acá usted esa palanca y de datos como se va a apalancar por medio de una aplicación pues a través de una aplicación usted con un solo clic verdad deslizando va a poder invertir vamos a que he echado un 2 a cuánto ustedes les llama la atención ese segundo pilar que es el apalancamiento de ideas de inversión de expertos ver a forma que en el segundo veo muchos 2 verdad veo acá rogelio pero a beverly me dice me gusta mucho excelente romano a ver pero a marlín la audiencia marita tindi en decir vamos muy bien de esta palanca y el tercer pilar es manos libres como en manos libres como dice el término humanos libres nosotros tenemos familia algo que se llama un multiplicador de pico si usted tiene más de tres mil dólares compra bitcoin nosotros tenemos un algoritmo usted conecta su cuenta sólo nos da el dinero a nosotros usted conecta su cuenta al algoritmo y todas las compras que haga el algoritmo se la hacen en su cuenta de manera automática o sea usted puede estar durmiendo en el quinto sueño teniendo dulces sueños y el algoritmo está trabajando para usted y usted se levanta en las mañanas y dice uy mira acabo de generar un ingreso gracias a manos libres vamos a que hecha familia cuántos de ustedes les gusta y les llama la atención verdad la parte del algoritmo la parte de manos libres entonces si ves tenemos esos tres pilares verán educación que es la más importante apalancamiento y también manos libres acá donde se explica aquí en las láminas se explica cómo lo haces verdad aquí está la educación como te estaba mostrando y acá tiene la aplicación que te decía que con un clic llegas e inviertes acá tienes el algoritmo el algoritmo está generando entre un 80 a un 100% al año un banco verdad aquí en costa rica da como un 5% al año se lo come la inflación es una estupidez tener dinero en uno de esos fondos de los bancos acá tenemos 80 a un 100% al año por los últimos cuatro años eso es lo que ha generado ok ahora para mí y pongan aquí en el chat por favor un yo quien quiera aprender ahora sí como como es que se invierte como es que se invierte o sea como es que yo veo un gráfico como es que yo hago acá agua ya quienes ustedes quieren ver a la mano de una persona pero aquí llevo conociendo la más de año y medio él es un joven que antes era deportista verdad había tenido varios trabajos se dedicaba a varias cosas pero hace un año y medio conozco el mundo de las inversiones y ha tenido meses inversiones de múltiples miles de dólares sin conocimiento previo pongan acá en el chat a cuántos de ustedes les gustaría aprender de una persona así verdad la tenemos acá a la par a la para mí así que quiero que le pongan en el chat un 777 y le demos la bienvenida él nos va a enseñar cómo se ve el gráfico como es que invierto y luego voy a venir yo verdad a explicarles también la parte de marketing y cómo pueden empezar de hecho si tiene alguna pregunta nosotros vemos todos los comentarios no crean que no tienen alguna pregunta pueden hacerla ahí en el chat verdad y se la vamos a responder es que pongan el 777 y démosle la bienvenida a brian rojas cómo están cómo están familia también ahí por más y me escuchan bien si todo todo está súper bien por ahí no se escuchan me dicen vaya ok perfecto 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 ok para mí es un gusto estar acá compartiéndoles esta oportunidad y sobre toda esa parte de los mercados financieros porque a mí me encanta o sea ahora como lo decía danilo verdad ya gracias a dios hemos podido facturar múltiples miles verdad por mes y es algo lo que ya llevamos algún tiempo estudiando porque claramente acá se brinda toda la parte educativa verdad y es lo que usted va a aprender no es algo verdad como así de la noche a la mañana voy a ser millonario no pero si es una habilidad que te va a pagar mucho si la sabes aprovechar y la sabes hacer de manera correcta verdad y acá vas a tener todo el sistema educativo ahora te voy a explicar cómo es que lo hacemos cómo es que ustedes ganan cómo puede ganar incluso en segundos con un trade verdad y eso es lo que van a ver ahora vamos a a compartirles por acá pantalla para que ustedes vean para que aquí esos envíos y ahora sí lo voy a mostrar más o menos cómo es o qué es lo que nosotros hacemos y cómo ustedes van a ganar así en cuestión de segundos con un trade verdad estos gráficos que ustedes ven acá como decía danilo no es un electrocardiograma verdad es algo raro es básicamente el precio de algún activo para que ustedes tengan una idea el trading es compra y venta de activos qué es lo que nosotros hacemos o qué es o sea cómo funciona yo no sé si ustedes han visto cuando la gasolina va a subir de precio verdad la gasolina dicen anuncian mañana por ejemplo que la gasolina va a subir y todos van a llenar su tanque hoy porque porque hay que comprar antes de que el precio suba es lo mismo acá nosotros hacemos compras antes de que el precio de algún activo por ejemplo el de la gasolina del oro alguna divisa como el dólar el euro antes de que suba hacemos una compra antes de que baje hacemos una venta y para eso utilizamos estas plataformas acá nosotros vamos a analizar todo y ustedes van a aprender a hacerlo también van a aprender cómo analizar estos gráficos verdad y tal vez ya tomarles un poco más de forma de vida ok esto es por esto pero mientras que lo hacemos mientras que aprendemos porque claro todo el sistema educativo como una universidad normal verdad la diferencia es que acá vas a tener el apoyo de profesores que te van a decir qué hacer y en qué momento en el momento exacto ellos te van a decir por ejemplo el precio del dólar va a subir en tal punto y esa información lo único que tenemos que tener es copiarla pegarla en una aplicación como esta y listo con eso vamos generando ahora les quiero poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea acá viene el precio verdad el precio viene por aquí viene por aquí y sube bajo otro poquito y sube baja y sube esta subida que el precio hace es lo que nosotros o lo que ya el profesor nos dice verdad por ejemplo vamos a hacer un par de líneas por acá para que ustedes tengan una idea un poco más clara acá ahora sí ok el profesor llega y nos dice acá el precio va a subir verdad ahí donde está la línea azul nosotros lo único que tenemos que hacer es copiar la información que él nos dice ahí va a subir nosotros ahí es donde vamos a hacer una inversión verdad una inversión de cuánto un dólar dos dólares tres dólares ya eso lo vamos a ir analizando defendiendo el capital y demás pero qué es lo que pasa el precio sube nosotros hicimos una compra acá el precio empieza a subir a subir a subir vamos a analizarlo acá con la con una regla imagínense en que el precio vamos a ver suba hasta aquí por ejemplo verdad que como lo pueden ver todo eso todo eso todo eso subió el precio verdad lo pueden ver hasta aquí ahí subió el precio verdad todo eso como pueden ver dice 90 ahí lo hice para abajo entonces 90 pips esos puntos fue lo que subió el precio verdad 90 escuchen estos 90 qué pasa si nos vamos a una calculadora acá estamos analizando algo que se llama el boom mil vamos a ponerlo por acá y es fácil 90 imagínense que hayamos hecho una inversión de un dólar un dólar chicos un dólar y lo calculamos fácil 90 por 1 90 dólares 90 dólares simplemente por copiar la información que nos dio el profesor pegarla en esta aplicación y listo ahora qué pasa si hubiésemos hecho una una inversión de tres dólares por ejemplo tres dólares cuánto dice acá 270 dólares 270 dólares tan sólo por copiar y pegar esta información esto ustedes van a aprender a analizar este gráfico sí claro por supuesto pero mientras tanto no tienen que preocuparse por entenderlo para ganar porque porque el profesor te va a guiar eso es como más o menos como si usted para hacer un examen de matemáticas usted dice bueno pero si yo no he estudiado todavía ok no importa el profesor pasa donde usted está haciendo el examen verdad y él le dice esta es la respuesta y que tiene que hacer uno ok esta es la respuesta listo y el profesor me lo está diciendo eso eso es todo entonces así es como se gana chicos y estos movimientos imagínense en este vamos a poner un ejemplo digamos más sencillo vamos a decir que el profesor nos dijo acá verdad aquí va a subir entonces viene acá este spike eso se llama un spike esta vela que hizo acá dura un segundo un segundo todas estas las rojas duran un minuto las rojas un minuto un minuto un minuto está un segundo qué pasa que el profesor nos dice ok ahí hagamos una compra nos venimos para acá vamos a la regla verdad desde aquí hasta aquí sólo ese spike sólo ese ese segundo cuando dice aquí 24 24 pips lo mismo nos venimos a la calculadora 24 pips que fue en un segundo por un dólar fácil 24 por tres dólares por ejemplo 72 y seamos sinceros y pónganme ahí en el chat le serviría ganarte 72 dólares en un segundo e incluso 24 dólares 24 dólares en un segundo les serviría porque chicos así de esta manera es como hemos crecido cuentas y como generamos más de mil dólares dólares al mes como un extra y eso es lo bonito eso es un extra no sé si ustedes tienen su trabajo tradicional si están en la universidad si están lo que sea eso lo puede hacer como un extra lo pueden hacer todo desde el teléfono también y poco a poco conforme van creando la habilidad pues ya a dedicarle un poco más de tiempo si es que así lo desean actualmente ya llevamos trabajando con danilo gracias a dios hace ya más de año y medio y vivimos 100 por ciento del internet 100 por ciento de todos los negocios digitales del marketing digital que ya se lo van a explicar del trading ahora con el b&b acá hay demasiadas fuentes de ingresos demasiadas cosas por hacer y el que me diga que no le sirve 24 dólares en un segundo verdad es porque está mintiendo de verdad esto es algo increíble eso es algo que está llegando mucho se está moviendo mucho y ya las muchas personas están estudiando lo están trabajando con esto porque en realidad lo puedes hacer en cualquier momento lo puedes hacer en mientras que haces tus actividades diarias verdad y obviamente como te digo conforme pasa el tiempo y te educas más ya le puedes dedicar más tiempo si es que así lo deseas esto y así es como se gana con la parte de mercado financiero súper fácil y cierto no sé si por ahí no puedo ver acá tal vez el chat vamos a ver si lo abuelito por acá no sé no se ven ahí como preguntas tal vez pero déjenme pasarles a ya otra vez a danilo para que les cuente y les siga comentando sobre todos los beneficios que tiene esta empresa verdad y también la parte del marketing que es algo increíble de mi parte eso fue todo con la parte de de los mercados financieros igual si tienen dudas y demás pueden pueden irlas haciendo en el chat acá estamos viendo sus comentarios tal vez no te puedan responder todos porque de verdad están entrando muchos mensajes pero los que se puedan comenten los que puedan contestar con muchísimo gusto verdad así que deben pasarles a danilo para que venga y les termine esta presentación tan increíble de lo que ustedes también pueden generar pero muy bien familia muy bien y aprendió que aprendió cómo se puede invertir verdad como aquí en el chat por favor yo yo quien quien aprendió que al menos yo verdad una manera en cómo se puede generar básicamente eso fue una probadita para llegar a convertirte en un inversionista te va a tomar meses te va a tomar probablemente más de un año y esa es la mentalidad que yo quiero que tengas porque sé que hay personas acá que probablemente me van a decir pero aún aún no sé bien cómo invertir o qué hacer pues claro nada más es una probadita para que ver cómo lo puedes hacer que te conectas con educadores te muestran esto que te acaba de mostrar Brian verdad y de esa manera te apalancas e inviertes con ellos de hecho acá me gustaría mostrarles voy a ver si puedo mostrarles lo que viene siendo de un segundito vamos a ver voy a ver si les puedo mostrar cómo ha sido el resultado en estos últimos acá está ok cuál ha sido los resultados esta semana en esta parte de la educación de índices sintéticos ok así que eso es lo que les quiero mostrar vean ahí ven mi imagen verdad y pueden ver cómo es que cómo es que se hace y quiero que vean acá las ganancias que hemos tenido por ejemplo el miércoles ven acá en los últimos días se han ganado 11 se han perdido 4 hay personas ojo un porcentaje de ganancia de más de 8.75% ok en cuánto tiempo en cuánto tiempo ha sido esa ganancia pues bueno aquí lo puedes ver ha sido en tres días lunes martes miércoles te conectas a las clases y hubieras venido un 8% de ganancias ahora les hago una pregunta vale la pena entrar a una academia educarte apalancarte expertos y en tres días generar un 8% como acá en el chat un job o ponme un sí o manifiestate si tú crees que vale la pena verdad obviamente con el número que quieras puedes poner verdad igual te vemos y así es como así es como lo hacemos te acabo de mostrar el historial de lo que hacemos ahora te quiero mostrar por ejemplo las clases los horarios de las clases para que tú desde ya puedas decir ah bueno pues a esa hora me queda bien verdad a esa hora me puedo conectar a la ok voy a compartirles de nuevo acá las clases y quiero que lo vean aquí aquí pueden ver los horarios tenemos tres educadores están son caracteres de inteligencia artificial verdad hablan español no se preocupen no hablan pollito no hablan oveja en español y ahí pueden ver los horarios mira tenemos clases de lunes a viernes hora colombia pip queen es a las siete y a las cinco siete de la mañana a cinco de la tarde hora centroamérica sería seis de la mañana y cuatro de la tarde hora centroamérica tiene dos opciones de horario ya sea que estén en europa o en centroamérica o en latinoamérica black sheep otro educador ocho de la mañana y siete pm hora colombia serían siete de la mañana a la centroamérica y seis de la mañana a la centroamérica ya sea que trabajes en la mañana a través de la noche te da tiempo dominus effects nueve de la mañana y ocho premio la colombia o sea ocho de la mañana o siete de la noche hora centroamérica de lunes a viernes cuando aquí en el chat aquí a cuántos de ustedes a cuántos de ustedes dicen hey en alguno de esos horarios me puedo conectar en alguno de los horarios me puedo conectar cuando ustedes creen que algunos de ustedes se pueden conectar estamos hablando de más de siete horas en diarias mínimo alguna verdad que tienes que conectar me preguntan que si las clases quedan grabadas si las clases quedan grabadas me preguntan que si los profesores son de inteligencia artificial no son humanos son humanos son humanos pero cada uno tiene un avatar básicamente son humanos que dan las clases interactúan y todo pero tienen una imagen un avatar básicamente dice yo me puedo conectar a todas horas yo en la tarde yo en la mañana aquí me dicen es similar a otras plataformas de inversión me dicen por acá y les quiero decir que no porque en otras plataformas de inversión realmente lo que haces es das un dinero y te lo devuelven y no aprendes nada y tu dinero está en riesgo aquí no es así aquí nosotros nos enfocamos en que usted aprenda o sea nosotros nos enfocamos en que aprendas mientras está invirtiendo esa fue otra de las preguntas que hicieron por ahí me dijeron Danilo pero en medio de lo que aprendo puedo ganar si mientras vas aprendiendo vas ganando de hecho familia todas las personas que se unan al negocio pueden básicamente entrar y tener una cuenta de práctica entonces básicamente es así ustedes van a invertir en lo que es la educación en lo que es toda la franquicia que ahorita les voy a mostrar más adelante no se preocupen y aparte de eso tienes una cuenta de práctica tienes una cuenta de práctica que es el mercado real pero el dinero es ficticio para que para que para que practiques como dice el término para que vayas practicando y desde ahí puedes meterle a la cuenta ojo después de entrar a la academia después de entrar a la compañía puedes meterle a la cuenta desde 10 dólares vamos a ver el chat cuánto ustedes pues creen que pueden tener 10 dólares luego de pagar la educación y todo 10 dólares para poder arriesgar y para poder ver cómo se mueve el mercado obviamente les quiero decir que a modo de inversión es la ganancia el 8% pongamos números redondos el 10% de 10 dólares es un dólar verdad obviamente es así proporcionalmente van a ser las ganancias no te voy a decir que con 10 dólares los vas a pasar a un millón en una semana no estaría mintiendo 10% de 10 dólares es un dólar si tú empiezas con 100 dólares bueno el 10% de 100 dólares son 10 dólares el 10% de mil dólares son 100 dólares el 10% de 10 mil dólares son mil dólares y conforme tú puedas invertir más pues obviamente vas a generar más dinero porque es porcentual te la vas aprendiendo vas teniendo más capital y vas incrementando poco a poco tu cuenta de inversión Juanma que ha echado familia por favor un 7 si te ha quedado un poquito más claro con estas preguntas que he podido responder verdad estas par de preguntas que vi ahí que que les puedo responder ok ahora algo muy sencillo que les quiero decir es danilo y eso son las únicas maneras de ganar no esto es una parte de como les digo es la parte de inversiones tenemos la parte de b&b nosotros la compañía en el vídeo es un ecosistema en la cual tienes varias maneras de generar ingresos entonces puedes ganar por airbnb puede ganar por salud puedes ganar por varias maneras y también tenemos una manera de montarse una franquicia digital hay personas que me dicen danilo mientras yo voy aprendiendo mientras voy invirtiendo quiero un ingreso extra y una de las recomendaciones que yo le digo a la gente es que no dependas de una sola fuente de ingresos debes de diversificar debes de tener varias maneras de generar ingresos y acá puedes tener una que se llama montarse una franquicia digital y como funciona tu empiezas en el negocio ponganme acá he echado un yo quien es invitado para ponerlo de ejemplo ok ponganme acá he echado un yo 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 quien es invitado me dice roy ok acá esta roy otra pregunta que me hacen recuerden pueden hacerme preguntas ahí en el chat otra pregunta que me hacen es danilo y a dónde se retira el dinero familia el dinero se retira directamente a tu cuenta bancaria tú pones una tarjeta y ese dinero va directamente a tu cuenta bancaria o lo puede retirar también por cripto monedas literalmente los vertidos duran aproximadamente 24 horas si 24 a 48 horas entonces ponte como tú tienes en la cuenta generas 50 dólares por ejemplo que puso brian o lo que sea y esos 50 dólares los retiras y te llegan mañana mismo literal a tu cuenta lo cual a mí me encanta entonces llega roy y dice bueno mientras yo estoy aprendiendo de inversiones ok puedo franquiciar la empresa puedo crecer en vision you como marca puedo ser embajador y a través de redes sociales puedes aperturar más franquicias entonces tú puedes ayudar a que más personas estén generando ingresos ok entonces le ayudas a más personas a ya sea por el bien y ya sea por inversiones o como sea y de todo por ejemplo de otra persona que se llama marlon es invitado marlon inicia marlon inicia con inversiones marlon abre su franquicia y de todo lo que genere marlon como roy fue el que inició la franquicia pues voy va a generar un porcentaje una maqueta familia cuando ustedes les gustaría generar por medio de esta de este modo que franquicia digital literalmente el día de hoy somos en latinoamérica más de diez mil personas las que estamos invirtiendo acá de esta manera y porque no un ingreso extra o sea mientras usted está generando por la parte de inversiones mientras está generando por el bien y pues además de eso también puedes ganar por la parte de marketing que es una gran opción ok ahora cómo puedes empezar yo creo que es la pregunta que más se ha repetido hay personas que me dicen danilo hay que invertir mi respuesta a eso es un obviamente que sí el único queso gratis está en la ratonera cuando usted le diga a estos gratis o esto lo otro no tiene que preocuparse porque obviamente acá vas a poder invertir vas a entrar en la educación y todo depende de qué tan en serio quieras empezar esa es la realidad que yo le digo a las personas lo que yo les quiero hacer una pregunta es cuánto invertirían ustedes yo le pongo a la gente este ejemplo mira imagínate que te estoy diciendo cuánto vale por ejemplo la aplicación o sea la aplicación que fue desarrollada por un top de desarrollador programador de eeuu la aplicación por sí sola debería tener un valor familia de aproximadamente dos mil dólares yo les hago una pregunta cuánto valen 200 vídeos o sea la educación grabada y este no es el precio final o sea por ejemplo pero son al menos otros dos mil dólares familia cuánto valen siete horas diarias con profesionales siete horas al día diarias cuánto precio le pondrías a eso eso literalmente es incalculable pongamos al mínimo dos mil cuánto precio le pondrías a poder abrirte tu propia franquicia cuánto precio vale eso mínimo otros dos mil cuando vengamos en este negocio es un presupuesto mental de diez mil dólares literal yo dije bueno yo creo que esto me va a salir en diez mil dólares pero no es así y eso es lo que te quiero explicar acá para poder iniciar en el negocio hay dos maneras top digamos dos maneras principales y una manera básica la manera más top la que incluye toda la manera de generar ingresos la que incluye el mayor porcentaje de ganancias con la franquicia la que incluye asesoría personalizada la que incluye todo lo más top para que tú entras con esto y nos aseguramos que te vaya bien obviamente las otras también pero en este incluye cinco maneras de generar ingresos la otra tres y la otra una esta que incluye cinco tiene un precio porque un valor es mucho más pero tiene un precio de mil ciento noventa y siete dólares e inicias en la organización sostienes la educación mensual tú decides si 75 o 150 dólares hay varios planes de mensualidad y otro paquete que es el esencial que también es bueno que puedes empezar también es un paquete de 597 dólares puedes empezar con 597 dólares el día de hoy tiene dos maneras de ingresos te pongo un ejemplo en esta genera su 20 por ciento de ganancia con la franquicia en esa genera es un 15 por ciento de hecho esta de la derecha puede llegar hasta un 25 por ciento y hay otra otra manera básica yo te recomiendo definitivamente el premier si no te recomiendo el esencial porque incluye dos maneras de generar pero si no también puedes entrar con una manera básica y luego hacer el ascenso el upgrade que es el cover es un paquete el más básico sólo te incluye una forma de generar por eso no me encanta porque sólo tienes una general pero igual lo puedes hacer que tiene un precio de 250 dólares no importa con qué paquete ustedes y entrar lo que importa es que en este momento usted vaya con la persona que lo invitó y quiero que le dé un buen sí o un bueno quiero que le diga hey quiero empezar o tengo esta pregunta o dime esto y empiezo tome una decisión no ponga excusas no nos dé papaya como dice en colombia o sea acá cuando a mí me mostraron el negocio yo la excusa que puse fue la plata pueden creer y si es que no tengo 250 dólares no tengo 1197 y la persona que demostró el negocio me hizo la pregunta danilo y me dijo danilo si tú no tienes mil dólares hoy para invertir en un negocio tú no necesitas este negocio a ti te urge este negocio porque si no es hoy mañana puede ser una emergencia puede ser algo pues una inversión importante y si no tienes mil dólares eso es suficiente indicador que debes de haber de de dónde te lo sacas para poder empezar y no tienes esto para invertir tienes que buscar la manera de cómo lo encuentras de cómo haces para poder entrar al equipo familiar yo les digo esta decisión la tomé hace ocho años de entrar a este mundo de inversiones llevamos con esta compañía 11 meses la parte del marketing es súper poderosa porque hay una proyección muy fuerte y apenas estamos empezando la parte de las inversiones está espectacular todo lo que tenemos yo verdad les digo que el momento de iniciar esto si no es hoy es cuando si no es este negocio dígame cuál otro va a ser y si no es usted el que va a tomar riendas de su vida y cambiarla dígame quién más va a ser el presidente no lo va a ayudar probablemente sus padres no le van a dar una herencia probablemente usted y las decisiones que tome es lo que lo va a llevar una mejor vida en 20 años al final del día te vas a repetir más por las cosas que no hiciste que por las cosas que sí hiciste que te recomiendo ve directamente ya donde la persona que te invitó y dile quiero empezar quiero ser parte del equipo dile en qué plan quieres empezar dile quiero este plan quiero cualquier esencia quiero el premier y vamos a empezar en el equipo y vamos a hacer que las cosas pasen de hecho el sábado tenemos evento presencial en varios países de acá de latinoamérica pregúntale a la persona que te invitó para que puedas asistir al evento e inicie desde hoy en este equipo así que bienvenidos a cada uno de ustedes futuros inversionistas a el bicho yo les deseo lo mejor de que el baile muy bien y se dejan guiar y le ponen muchas ganas buenas noches chao nos vemos y bienvenidos bye bye